¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Venga, me voy a poner en la jugada y en el revés! ¡Des! ¡Me voy a perder! ¡Runo! 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 ¡Yo no quiero perder mis dietéticos! ¡Vamos! ¡Lo malo es que yo no lo veo! ¡Tira por donde? ¡Tira por donde! Me lo dio mi amigo del pueblo. Mi suave era de venta. ¡A la va para arriba! ¡A la va para arriba! ¡No! 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 Y lo hacen para mañana.